Producciones Almas Gemelas presenta Este sábado 30 de noviembre En el Salón Gaucho Una vez más porque tú lo pediste Llega Tierra Cali ¿Dónde anda mi gente de rancho? Ya se olvidaron de su tierra Con sus grandes éxitos Grupo Tierra Cali Eres mi novia bonita Eres como una rosa que quiero cortar Con ellos, la reina de Tierra Caliente Viri Sandoval Cruzando cerros y arroyos He venido para ver La artista que está causando sensación Viri Sandoval Ahí mismo Los cadetes de Linares Además Grupo Furado La nueva dinastía de Tierra Caliente Y Grupo Inspiración Musical de Veracruz Con la música versátil Sonido Super Z Este sábado 30 de noviembre Nos vemos en el Salón Gaucho 478 Gerard Avenue Brons Nueva York Ya dime que es sí Los primeros 500 boletos A sólo 40 dolaritos Más informes al 646807 6496 Y 646-966-9713 ¡Cuéntame! Recuerda Grupo Tierra Cali En el Salón Gauchos ¡Gymbo Pá!